El desierto no es un simple capricio de la naturaleza. El desierto, en cierta medida, es como el futuro. El desierto, en cierta medida, es como el futuro. El desierto, en cierta medida, es como el futuro. El desierto, en cierta medida, es como el futuro. Se acabó en la oficina y es la última. La primera oficina de este tipo, la última del Sistema SAN, y la última oficina donde se piensa un poco en los trabajadores. Se acabó y es un fenómeno un poco aparte. Una infraestructura bastante interesante. Hospital, maternidad, canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de volevo y teatro, filarmónica o salas de baile, etc. Interesante. Música Bueno, se acabó que tenía su memoria. Por un lado se vivía un poco bien, por lo menos la familia del obrero tenía donde entretenerse, pero el obrero siempre sacrificando. Música 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 Y cierra hasta los 15, 16 años de trabajo quedando completa, quedando una oficina con todas las características para abrirla, como el gran, gran museo salitrero. Música Pero desgraciadamente el destino de Sacabuco era otro. Música 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 digo, a mi juicio, es el árbol de la plaza. Él hizo un ángel castigado, que no está vivo, ni está muerto, que refleja la agonía permanente que significa vivir en un campo de concentración, y refleja lo otro. Y el campo termina en 76, esos tres años de infamia. Un día que esté un hombre detenido injustamente, es un infamia. Nunca se olviden de que vamos navegando en una nave que se llama Tierra. Y todos vamos juntos. Tierra Yo no tengo problema en cuanto a soledad. Un hombre viejo, como yo, 70 años, vive de sus recuerdos, vive de lo que no hizo, de lo que hizo. Es decir, no hay tiempo de sentirse solo. El hombre que ha cumplido, a su juicio, de una etapa importante de su vida, con los demás, no tiene ocasión de sentirse solo. Porque la satisfacción de haber cumplido con lo que él creía que era su deber, nunca va a sentirse solo. No, 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 no. ¿Qué pasa con la vida? 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 Y, indudablemente, que va a llegar el momento que, por A o B razones, tendré que dejar esto, por edad, por problemas propios de la vejez, porque soy viejo, pero no me preocupa, porque va a haber continuidad. ¿Qué es lo importante? No. 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 Gracias. Gracias.